¿En dónde nos quedamos? Voy a quemar todo el mundo No me importa Creo que ese todo lo he visto ¿Ustedes no? Ya, ya, aquí va Si tú quieres ser mi novia ¡Pare no! Silencio, llama a alguien Silencio, yo quiero, yo quiero ¿Dónde estás? Ya empezamos, yo creí que ¿Qué? Unos momentos después ¡Acelera! Miren esto ¿Qué? Oigan, oigan, alto Hijo, ¿se quema algo o qué? ¡Chicador va a decirle algo! ¡Algo! ¿Hay que irnos? ¡Adiós! Siempre hay que matar a tus hijos Tiene un mensaje de tequite Siempre hay que escuchar a tus hijos Aunque no tengan chamba Una eternidad más tarde Debes creerme esta vez Si te creo hijo Hoy es el día opuesto ¡Adiós! Reportes de pánico y descontrol siguen llegando después de otro incidente con Devanme Y al no encontrar una cisterna Decidieron lanzarse desde una banca Del parque Su bandeja de tequite está llena Perdón, no fue agradable Tiene otro mensaje de... ¿Qué? Eso es terrible Oye, cuida tu boca Esto es vergonzoso en verdad Oye, ay, uy, uy, uy Oye Por cierto quiero decirte que me gusta Foxy Y estás bien SeaXD Poquita y poquita ¿Qué, qué? ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres coca? ¿Qué? ¿Cedillas? ¿Jugar al Mario Golf? ¿A qué quieres? Ya sé papá, plan B Lo que hay que hacer es escurrirnos entre el tráfico y llegar a la plaza evadiendo los rayos mortales de los robots Vamos al edificio principal Subimos al punto más alto y devolvemos al niño a sus padres Déjame papá por favor CIS A eso le digo Poner la basura en su lugar CIS CIS Oye, quisiera ver los bots que hagan sobre ti Ah, solo espero que cuenten lo que en realidad pasó Ah, hijo, estas personas son de YouTube Algo que harían Es alterar una mala película PRINCIPELICULA Toda estúpida ¡Vamos a verla de nuevo! Polines y Murug worldwide Polines y Murgl hafin Para poder 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 ver communication Rompes mi carrera ¡Ha re gigante! IITTUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITку Cuando sufrí No romperé tu ilusión A mí me gusta la gasolina No me vas, gasolina ¡Romperé mi corazón! ¡Salió! ¡Hay que cantar otra vez! ¡Sí! Y cuando estés solo Espera por mí Ya no tengas miedo La vida es un vuelo Si hay alguien que confía en ti Oh, todos tenemos alguien Alguien que ilumine tu camino Oh, todos tenemos alguien No, 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 no